Que tal amigos, estamos en un nuevo video y ahorita les traigo lo que sería Necaxa en FIFA 17 La verdad es que no me aguantaba las ganas de probarlo Y les traigo un video para que veamos lo que más o menos sería jugar con Necaxa en esta próxima entrega Primero que nada pues quiero aclarar algunas cosas Como podrán ver pues sigue siendo FIFA 16 Lo único que hice pues fue transferir al Stock City a la Liga Mexicana Y obviamente pues transferir a los jugadores que actualmente están en el plantel Algunos jugadores como Prieto o Isihara pues los tuve que crear por el hecho de que aún no aparecen en esta entrega Y en el caso de Vela lo agregué para que no tuviera que crear a lo que viene siendo a su hermano Para ahorrarnos un poquito más de tiempo en cuanto a la creación de jugadores Ahí podemos ver pues a más jugadores como a la Pulga Gómez, a Mario de Luna Y pues la falta de goles también me creé a mí Pues me he puesto una media de 68 para que pues eso no se vea exagerado Obviamente pues ahorita voy a jugar con la plantilla real E igualmente pues agregué a Salcedo para reforzar la defensa Pero como les comento ahorita voy a ocupar únicamente a la plantilla que tiene Necaxa Para probarla y ver más o menos como sería jugar Vamos a comenzar el partido El partido ha estado un poco trabado en la media chat Pues hay que echarle ganas Y uy se barre, se barre Esperemos que no nos lo expulsen A nuestro crack Echon Push Solamente tarjeta amarela Continuamos con el partido Y en esta próxima jugada A ver que sucede Uy no puede ser muchachos Pegó en el poste No lo puedo creer Híjoles, híjoles Y en otra jugada vamos a ver que es Javi Bikes la ataja al portero Uy el gol viene cerca muchachos Y esperemos que en esta próxima jugada Se la pasa a Bekeles Bekeles tira gol Gol Está debutando Bekeles en primera división de México Con un gol al minuto 30 Así que hay que seguir echando ganas Para meter más goles La verdad es que Morelia no se ha llegado casi nada A pesar de que estoy jugando en clase mundial Aquí viene Push Uy está haciendo las que le gustan a él Que buen, que buen, que buen regate tiene La verdad es que Ya, ya se me fue en las aguas por probarlo bien en FIFA Tiene otra jugada Y uy, nada, nada Aquí, bien, bien Push Tú sigue al jugador A ver Quitasela No puede ser, otra falta Híjoles, ya tenemos amarilla A ver si no nos lo expulsan Y efectivamente muchachos Se nos fue nuestro crack Edson Push Se va la nueva jugada Viene Riaño para Prieto Le tira Uy, cerca Cerca Prieto Viene Prieto nuevamente Para Riaño Riaño Uy, se le adelanta un poquito Vamos a ver Muy bien La está haciendo de crack Se quiere ir con gol Antes de irse a las regaderas Y gol Gol, muchachos Gol Gol de Riaño El segundo para el equipo Minuto 71 Al parecer Pues vamos por buen camino La verdad que el equipo Me ha gustado Como está jugando Y esperemos que sigamos Por este camino El partido está por terminar Muchachos Espero que el video Pues les esté gustando Yo sé que no es La mejor calidad Es el primer gameplay Que estoy haciendo Y pues lo estoy grabando Con la cámara De mi celular Yo en algún futuro Me comprometo Pues hacerlos De muchísima mejor calidad Y Si por ejemplo Les gustó Que jugara ahorita Con Ecaxi Les gustaría que Siguiera con esta Serie Pues háganmelo saber Como les comenté Pues ya se me cosían Las habas Para probar A mis rayos De mi Caxa Y pues no se me ocurrió Mejor forma Que sacar a Dorados De Spinaloa Transferir Al Stock City A la Liga MX Y pues hacer Todas las transferencias Del equipo Como podrán ver Pues es el modo carrera Como les comento Si quieren que continúe Con esta serie Pues háganmelo saber Con algún comentario Y yo con mucho gusto Pues voy a continuar Esta serie Si el video te gusto Por favor Suscríbete Y regálame un like Igualmente Si te gustaría Que hiciera algún video Sobre algún otro tema Pues házmelo saber En la caja de comentarios Y que tengan Un excelente día Tarde o noche O lo que sea Que estén haciendo ahorita Hasta luego Chau 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 Chau